Hola mi gente, les habla Omar de Morici desde Puerto Rico. Te invito a que te suscribas al almacén del merengue. La gente que te pone a gozar desde Puerto Rico, te invito a que pertenezcas. Suscríbete, búscalo en YouTube. De Morici, separados, ahora solo estamos. Probablemente te llame en la madrugada. Yo también soy merengue de Morici.